Debate para dos, balotaje para vos ¿Qué país te gusta para las urnas? Debate, emoción y tweets Y agradecemos a los dos Por haber respetado el tiempo Por haber respetado el manual de estilo Hay un millón ochocientos mil tweets Aquí está, uno de ellos es El futuro presidente de la nación Hasta dentro de cuatro años Gracias Tweet de Alejandro Wall Se emocionó Marili, compañeros Tweet de Luciana Hola, Marili A todos se nos voló la bombacha con la voz de Marili Tweet de Florencia Drexler Ay, Marili, hacerme un pibito Dios santo, lo fuerte que estás Sin dentadura, pero con galera y fama Esto fue ahí en Costa Salguero Hablaste con él de que si gana suma con galera Mirá, yo te digo la verdad Me encantaría que esta galera Obviamente, si bien es algo significativo Y en algún momento llegase a estar Yo no sé, pero digo Tal vez en algún momento pueda llegar a estar en algún museo De la Casa de Gobierno O pueda llegar a estar en algún museo nacional Qué alegría, qué alegría Dos candidatos, un país y algunas cuestiones Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí En su primera intervención Que va a levantar el cepo Que va a dejar librado el tipo de cambio Eso yo quiero decirle a cada trabajador Que representa un recorte en el salario real Yo quiero decirle a cada pyme Que cuando abrimos la economía Esto genera un peligro para el conjunto Y a cada familia y a cada jubilado Por eso quiero preguntarle ¿Quién va a pagar los costos de este ajuste? Que va a llevar adelante Que es inevitable A partir de dejar el mercado libre de cambio Nosotros realmente creemos Que hay que Desarrollar la economía Lamentablemente no contestó a la pregunta que le plantee Porque es obvio Que una brusca devaluación Y ya lo hemos vivido en el pasado Y esto, quiero decirlo con toda sinceridad Viene de la mano de la coherencia Que ha expresado el candidato Macri En cada uno de los temas Que han sido debates profundos en el Congreso de la Nación Lo cierto es que hubo un debate Vimos a un Mauricio Macri más agresivo Incluso de lo que se esperaba Que no logró contestar No quiso contestar En primer lugar En primer lugar El más honesto de los dos fue Scioli Porque Scioli no lo acusó personalmente En ningún momento a Macri Lo que le dijo es Cuáles habían sido su postura Frente a distintas políticas Sí, sí De votos del PRO O de vetos de él En la capital ¿No? Scioli hizo una acusación muy grave Que era ajuste y evaluación Y Macri no contestó No En un hecho inédito Ayer se dio el primer debate presidencial Fue transmitido por varios canales Y ni bien terminó Al toque se lució Majul con su síntesis 22 horas 28 minutos Empieza el programa especial de la cornisa Y con una definición Macri a mi entender Ha ganado claramente Por lo menos La primera parte del debate Hay en las redes sociales Miles de encuestas No les quiero exagerar Y la mayoría de esas encuestas Dijeron que Ganó Scioli Ahí está Ganó Macri Perdón Ganó Scioli Ahí está Ganó Macri Perdón Más allá de la opinión de Majul Que salió corriendo Diciendo Ganó Macri Ganó Macri Ganó Macri ¿Lo viste? No Por suerte no Me da mucho la atención Que Majul Terminó el debate Y salió corriendo Ganó Macri Ganó Macri ¿Quién dijo que ganó Macri? La cosa es que ganamos todos Y para los que Se lo perdieron O lo quieren volver a ver Aquí va otro cruce piola Entre los candidatos Dale ponelo Dale ponelo Yo quiero preguntarle Al ingeniero Macri ¿Por qué Votó en contra De la recuperación de YPF De Aerolíneas De la creación de una empresa Que ha dado agua potable Cloaca Por ejemplo En La Matanza Tenían previsto Al año 2020 Y ya hay miles y miles de familias Y gracias a eso Todo el impacto que tiene En la salud pública ¿Por qué Votó En contra De recuperar La administración De los fondos De la ANSES Para que hoy 6 millones Ustedes jóvenes Tengan 6 millones De netbook Para que haya 200 mil viviendas Con el programa Procrear Y tengamos Su tiempo Un minuto Para responder El candidato Macri Lamento Daniel Nosotros somos gente Que creemos Realmente Que tenemos El derecho A pensar Que podemos Vivir mejor Que podemos Conducir el país De otra manera Dialogando Escuchando Rindiendo cuentas Repetando la independencia De los poderes Bien Su minuto La gente En su casa Es muy inteligente El pueblo argentino Lo está subestimando Se da cuenta De las contradicciones Que hay Todo lo que ayer Estaba en contra Ahora porque estamos En una elección Dice que está a favor Todavía estoy esperando La respuesta Con respecto A quién va a pagar Los costos De la gran devaluación Cuando libera El tipo de cambio Levante el cepo Y empieza a sacar Los subsidios Vos trabajador Lo tenés que saber Yo estoy acá En defensa De tu futuro Y con respecto A la cuestión Institucional Conmigo no Mauricio He hecho un culto Del respeto A la independencia De los poderes He hecho un culto A dejar en manos De la oposición Todos los organismos De control En la provincia De Buenos Aires Jan Jan Me rindo Voy a aprovechar Estos minutos Estos 43 segundos Que me quedan Para hablarles De algo Que es un compromiso Histórico Que tiene la Argentina Y que yo lo he sumido Personalmente Finalizando el debate Se estuvo hablando Del tema Toda la noche All the night Prestá atención A estas encuestas Sobre el supuesto Ganador del debate Fueron tan imparciales Que pusieron colorado Hasta al mismísimo Encuestador del programa Esta es la encuesta De Twitter 89% Contra 11% 89% Contra 11% Esto no se modificó En los últimos minutos Sigue igual La aplicación del 13 Tiene Casi 18 mil votos 95% Lo dan como ganador A Macri Y 5% Lo dan como ganador A Scioli No, bueno Pero esa está Esa está en la casa De Mañiento Digamos No puede ser No, está en los No puede ser 94% 95 a 5 ¿Quién dirige? Ceballos Bien Pasemos a otro tópico Del manual de estilo El otro día Incautamos El cargamento De marihuana Más grande De todos los tiempos 12 toneladas Me he comprometido En mi presidencia Desplegar Todos los efectivos Que sean necesarios Con el brazo De la justicia Que es fundamental Coincido con vos Daniel Es una de las grandes Preocupaciones Que hay en la Argentina Del avance Del narcotráfico Y tal vez El Paco Es lo peor 95 mil policías Es la mayor renovación Cuantitativa Y cualitativa De la historia De la policía De la provincia De Buenos Aires Contra 5 mil Que vos Evidentemente No mostraste Ni toda la voluntad Ni la decisión Ni la inversión Aparte una policía Metropolitana Limitada A muy pocas comunas Y si todavía No pudiste resolver El problema De los trapitos ¿En serio crees Que la gente Va a creer Que vos podés Solucionar El problema Del narcotráfico? Desmenuzando Lo que dejó El debate Se analizaron Algunas cuestiones De forma Como el look Las posturas El inolvidable Candidato Scioli O candidato Macri O al reloj De dos minutos Que si se pasaba Diez segundos Sonaba la campana Del manual de estilo Pero además De las cuestiones De forma Hubo Cuestiones De fondo Te vi En la entrevista Con Barili Que fue muy buena Cuando terminó La Cuando terminó El debate Y después En otras entrevistas Que diste Y me daba cuenta Que Todos los que te preguntaban Gente de distintas ideas Porque de hecho Atendiste a todos los medios Te subrayaron Como Un punto Como que no habías respondido Claramente El tema De La posible De evaluación Que puede llegar En caso En que vos ganes Si Si Te agrega Y otros opinadores Te agregan Hay cosas que no están Hay precios Por ejemplo Vinculados a los alimentos Que no están Dolarizados Al 15 ¿Qué es esto? Asado ¿Te vas a pesar ahora? Te lo voy a cortar Una tira Y te lo voy a pesar Y me vas a decir Al precio Lo que sale hoy Y si liberan Lo que te va a salir Especial ¿Cuánto pesaba? Un kilo 460 A ver ¿Y el precio? Hoy te sale 131 pesos Si esto Te llega a liberar Y un kilo De asado Lo vas a pagar 150 pesos Eso te saldría 219 pesos Si levantan el cepo Todo sube de golpe Para el final Dejamos un asuntito Que nadie tuvo en cuenta Perdón Quise decir Nadie salvo Este capo De la Manología Este gesto Bien Llevar ambas manos A la zona Gelital ¿A qué les hace acordar? Al fútbol La barrera La barrera La barrera A que me van a pegar Una patada en los huevos O sea es una postura defensiva ¿Sabes lo que duele? Es una postura defensiva ¿Cómo apareces En términos de proyección De tu dominancia? Disculpen la interrupción Pero hay un detalle Que el manólogo No advierte Y es que Daniel Scioli Tiene un brazo ortopédico Ojo Igual El manólogo La rompe Pero ojo Que también hay que decir algo También es una Posición Media clásica De Daniel Acordate Que el brazo A veces se lo sostiene Es verdad Es un caso especial Por eso Porque hay que considerar Que toda su gestualidad Todas Todas sus posturas Están muy condicionadas Obvio Por lo que todos conocemos Durísimo